lo que yo quiero preguntarle a usted pero escuchar de su propia boca como 50 libras como vamos a hacer para comernos tanto usted pero me tiene el pavo y la melisa no porque también tiene zapatos blancos yo quiero escuchar de su propia yo no estoy de acuerdo porque imagínate viene él y viene alguien y me diga yo quiero dormir aquí y en su casa usted decide quién le está dando posada todavía en vez de hacer eso debería yo no sé qué onda con giovanni va porque la verdad que yo no sé qué onda para este o sea se ha quedado aquí porque si se ha quedado porque siempre ha venido y ha venido con la intención de quedarse y se ha quedado esta vez y le hemos dado chance le dado chance pero es que es que o sea yo no sé si en guatemala está acostumbrado a las comodidades yo no sé cómo vive allá o qué pero pero mire él venía y yo no más a su casa a visitar porque mire mire le voy a explicar cómo viene él venía con la intención de quedarse en un cuarto allá arriba en la tercera planta así comodito y toda la cosa y le dije yo le dije yo mire giovanni acá los cuartos son para suscriptores que vienen por una o dos noches que vienen de lejos y tal vez no se pueden regresar al mismo día y para eso están los cuartos aquí no es hotel aquí no es casa y hospedaje no es nada de eso le dije yo aquí lo más que se permiten son una noche máximo dos noches con previo aviso que van a venir le dije yo entonces porque la la ya le había dicho que pasará para la casa de la primera que vino ahora entonces y entonces pero es que no me puedo quedar aquí yoneta es que no se puede le dije yo no se puede y por qué me es que giovanni va a venir otra gente y va a venirse a quedar a quererse quedar por bastante tiempo por la liga estadía y estos cuartos no son para esto entonces si lo ven a usted que se ha quedado mucho tiempo van a decir así el señor este se quedó entonces yo también me pueda quedar entonces le dije no son para esa intención no son para que se ven a estar en la larga estadía vaya entonces se fue para la ley le había dado prácticamente el cuarto de ella a él se lo había dado entonces que cree y entonces a cualquier ratito me decía pues que es que no me gusta si llegaba que yo no me gusta y después mire como supuestamente iba también ayudar a editar verdad este me dijo espérenme me dijo va yo quiero una computadora para editar porque no sé qué que no sé cuánto y no sé cuánto va y entonces y yo fui a comprar para probarlo fui a comprar una una macbook air pro la que la chiclín de jodir la que vale como 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 sí sí la que vale como dos mil quinientos entonces vengo y había comprado una computadora una una y siete que la norma me había encargado una también verdad entonces dije yo puse una acá y otra acá cuando la vio en la computadora mac esta quiero yo dijo de un solo y un solo esta quiero yo dijo pero de primero decía no una windows aquí hija no era un día de los 10 lunes creo yo creo que entonces este y supuestamente él quería una windows y 7 y no sé qué va pero cuando vio esa esta quiero yo dijo así rapidito y entonces yo dije como la jenny va y a dónde quedó su humildad dije yo en el momento o sea yo lo había comprado con la intención pues sí que que queden bien editar los vídeos y que no se trabe todo entonces sí chivo para eso la compré pero hermano también la quería y pues iba hermano también tiene su derecho pero yo la había porque hermano ya tiene una de estas entonces yo le traía esa para pues sí para que pasiva para que para que por barra y si no va a quedar en el canal y ahí se usa para cualquiera se desarrollan aplicaciones para mac y todas las cosas para todo entonces ahí queda la computadora va entonces se le dado a él yo entonces que cree que es la excusa de él para hacer todos los berrinches que hace que supuestamente él cuida esa computadora como su alma y por eso que mete llave por eso que no quiero que no quiere que nadie se vaya a meter al cuarto porque dice que le van a arruinar la computadora y que después a él se la van a echar o que la van a perder y después a él se la van a echar entonces es la excusa perfecta de él para andar haciendo lo que anda haciendo ha dicho si yo le he dicho un montón de veces camarada y mire este cuando fuimos a colombia cuando fuimos a colombia me dice jonathan jonathan será que me puedo quedar en un cuarto y arriba para estar haciendo compañía que el seco para que no sienta solo me dije yo va chivo para que no quede sola la sede dije yo está bien que se quede aquí va entonces pero le dije yo vaya está bien le dio pero nosotros cuando recemos usted se pasa para donde la gladi va chivo regresamos camarada pasó una noche dos noches tres noches hasta que le digo yo giovanni cuando se va a pasar para una gladi jonathan yo estaba pensando que si me puedo quedar aquí arriba le dije yo giovanni no se puede y por qué no se puede me dice alguna razón giovanni no se puede le dije yo así que allá está allá está la casa de la gladi le dije ella le ha dado ahí donde dormir y entonces que cree que cree que había venido un señor que para mí esta humildad es de eeuu que ha venido el señor él tiene sus comodidades él anda sus pues y sus recursos para para estar aquí mucho tiempo sí 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 entonces él anda aquí bien tranquilo y todo ha venido a estarse unos días porque tiene se va a arreglar la 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 placa del estudiante que se le ha arruinado ella ya o sea tiene sus comunidades tiene su posibilidad de todo y cuando la gladi le dijo de que se podía quedar en la casa le dijo sí niña la de no hay problema en una maquita yo soy feliz acá en donde voy a hablar ahora este yo llegué y me dijo si la mitad me dijo yo me siento tan feliz en su casa me dijo que vierame gracias me dijo porque sabe que estoy bien atendido me dijo y para que porque él se iba a ir para un hotel para para porque se viene ayer se quitó un colmillo de aquí todos entonces me dijo lo que puedo ir a pagar me dijo en un hotel mejor me dijo me quedo aquí yo le doy para la comidita mía me dice yo le ayudo pero no me dijo yo que me voy a hacer para hotel no les de que me lo traje aquí porque aquí se va a quedar y mire y fíjense que él en el corredor en el corredor de la hamaca y ahí se está quedando una cama yo le ofrecí la cama de donde yo duermo así y aquí y me dijo no sirenita me dijo yo estoy acostumbrado a dormir en hamaca me dijo yo no le duermo en cama y aquí me pega el aire puro cantan los pájaros a buena mañana me digo y siento me siento feliz entonces mira bien yo le puse una cobija peludita porque porque sentía frío pero no dice que es caloriento a la cobija que vimos en colombia a la cocha de esas que primero se va gateando por donde después entonces como digo no sé que tanta comodidad tenía giovanni allá en guatemala pues que yo lo que le te da cuenta que a veces la rara que uno tiene el pedazo aquí pero hay otra gente que exagera pero hay otra gente que exagera por que este tipo es más raro y palpa las cámaras también así es cuando uno está grabando o algo le dice es que así no es así no está bien la cámara porque el chile ya lo había enojado señor cálmese dijo que yo estoy grabando el chile ahí y el de la naya no eso no me gustó otra vez ayer andaba limpiando de la ciba porque sacó todos los trastes de allí los que los decenas lo que tenemos amontonado que está porque dijo que como de grandes órdenes que había y la ropa entonces lo que pasa es que para escenas de pobres el desorden estaba ahí a propósito los gatos y en la cama el piso vengo yo de bruta y voy a traer un guacal y le llevo una pichingación de pinesol para que le hueliera y vino y vino el jugada a la vuelta fue hasta allá quizás a traer una pichinga que había ido a comprar el de de otro de colores a ver de qué era bueno y le digo yo giovanni no le va a echar no me dijo es que eso no es para 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 piso me dice para servicio y le dije yo bueno cada quien va giovanni gracias me dijo no le cuadro porque por pero tiene que andar con alguien de licencia va porque dice que puede manejar según que le dieron un carro creer un carro y que le dijo puede que no le dijo que hasta camarón me dijo que tenía que salir conmigo le hasta ahí dijo pero no que quería un carro a mí me gustan las trajes y les portan jajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja